Yo creo que sería muy importante para... Gracias. Le comenté en aquel entonces, a ser cuidado con el doctor de la institución, en una reunión en la que estuvimos juntos, que sería muy importante hacer un Congreso Nacional de Planeadas Raras. Él me dijo, estoy listo, pero David, yo soy como el doctor, ya estoy a punto de calucar. El Congreso Nacional debería ser una realidad para Planeadas Raras, porque es necesario hacerlo ya. Entonces yo retomaría el tema del Congreso Nacional de Planeadas Raras, auspiciado desde la estructura del Issste, con la participación de todas las instituciones que aquí están representadas, más otras, todas las que se quisieran adherir, como primer punto. Como segundo punto, quisiera poner a consideración de ustedes la intención, nosotros lo vamos a hacer, pero queremos invitarlos a que se unan al tema, vamos a hacer un formato de información para las asociaciones, para que si en algún momento una persona que tenga el padecimiento, que tiene la bolita, dice, a ver, ¿dónde carajo nos cuesta? Abra el faro, que sea un faro de reforma de información especializada, que tenga Liste, que tenga NIMS, que tenga Pemex, que tenga Selena, consulte al faro si es que tiene un padecimiento poco conocido o raro, ahí puedo saber quiénes son, quienes pueden abrevar hacia él sus versiones. Dice, como segundo punto, el faro de información que lo haríamos como un recurso electrónico a través de la red, eso sería muy importante. Y luego la tercera, algo que acaba de comentar, que me pareció una idea genial, hacer un manual para el paciente con enfermedades raras que tenga derechos y obligaciones, para cualquier institución a la que pertene. El manual del paciente con enfermedades raras es una herramienta vital para que él entienda a qué tiene derecho, qué puede exigir y también cuáles son los derechos y también cuáles son las obligaciones a las que se tiene que...